Hola, mis people in arts. A ver, después del tema de Alana, obviamente me he quedado viendo todo lo que está pasando dentro de la casa y creo que hay que hablar de las razones por las cuales Aleska Genesis salió como sexta finalista, cuando para muchos, desde hace casi un mes y medio, tendría que haber sido eliminada del juego. ¿Pero qué fue lo que pasó con Aleska? ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue el problema? Creo que el primer error o el primer gran error de Aleska de cara al público surgió después de una conversación que ella sostuvo con Rodrigo Romé, Ariadna Gutiérrez y Clovis Nieno dentro del clóset. Después de esa conversación, Ariadna y Romé, que no son nada tontos, no solamente se fijaron en todo lo que Aleska les dijo, sino en cómo se los dijo y en qué fue lo que hizo automáticamente después. Porque en efecto, como todos vimos dentro del 24-7, Aleska después de esa conversación va a su cuarto, cuenta lo que quiere como quiere y se olvida de pequeños detalles en esa transferencia de información. La primera, que cuando está hablando con tierra dentro del clóset, prácticamente está vendiendo a su equipo. Está hablando mal de Alana, está literalmente dejando por los suelos a su cuarto. Y para el cuarto tierra, ella se convierte en lo que podría haber sido en ese momento una aparente aliada. Pero cuando el público ve lo que luego va y dice a agua, ahí es donde surge el primer gran Aleska está jugando mal. Aleska lleva un doble juego. Y luego vino el posicionamiento de ese fin de semana en donde Ariadna la desenmascaró para la casa y para el público. Ese fue el segundo gran error de Aleska dentro de esta competencia. Haber quedado en evidencia delante de Ariadna Gutiérrez y por ende delante de Rodrigo Romé. ¿Cuál fue el segundo gran error de Aleska dentro de esta competencia? Fue aprovechar para ella misma la nominación de Alana y generar toda esa pelea que se dio después del posicionamiento y después de la cena en la cocina y que después llegó al cuarto. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente empezó a decir que Aleska lo que estaba tratando de hacer era perjudicar a Alana no solamente de cara a la casa, sino de cara al público para que fuera la siguiente eliminada. Después de ese conflicto obviamente venían nuevas nominaciones y cercana a las nominaciones, cercana a los posicionamientos, volvía a Aleska a generar conflicto, a generar o buscar pelea entre ella y Alana. ¿Cuál fue el cuarto error de Aleska en este cometido? Tratar de llevar a Maripilli a su narrativa. ¿Por qué? Porque Rodrigo Romé ya tenía en su memoria todo lo que pasó cuando Aleska estaba empezando este doble juego entre tierra y agua. Entonces, ¿qué es lo único que necesitaba Rodrigo Romé para convencer a Maripilli? Es que ella viera lo que él ya sabía y en eso la vida les permitió ganar el líder. Maripilli se convierte en líder y se lleva a Rodrigo Romé con ella a la suite. Espían a Aleska a Génesis y logran ver el discurso, el doble discurso que Aleska maneja dentro de la casa. Esto automáticamente separa a Maripilli de Aleska. Pero Maripilli trata de mantener el perfil bajo. Romé logra ayudarla a sobrellevar esta situación. Luego viene el conflicto de Maripilli con Geraldine. Y ahí empieza a jugar el público un papel muy importante. Porque empiezan a llegar a la casa, a las afueras, a gritarle a Maripilli y a Romé que tengan cuidado y que se alejen de Aleska. Y es que ahí viene el terrible gran error de Aleska a Génesis en los últimos días en la competencia. No tendría que haberse metido con Geraldine Bazán. Porque, por varias razones. La primera, Geraldine es una actriz reconocida en el mundo de las telenovelas, en el mundo de las series. Ha trabajado con Telemundo, con Televisa, con Univisión. El público la conoce y muchos la quieren. Además, también la respetan. Esa fue una de las razones por las cuales no debería haberse metido con Geraldine. Y la siguiente razón es porque en los conflictos verbales, a la hora de posicionarte, a la hora de argumentar, Geraldine le lleva muchísima ventaja a Aleska. Muchísima. Muchísima. Porque Aleska puede tener labia, pero Geraldine tiene mejores argumentos y un mejor delivery a la hora de exponerlos de cara al público. Y ahí fue donde terminó de perder a Aleska. En la conferencia de prensa, en las preguntas que respondieron de cara al público y en el debate. En el debate y en las preguntas y respuestas hacia los periodistas y las preguntas y respuestas de parte de los fans, Geraldine Bazán, Alana Literas, Rodrigo Romé y Maripili Rivera se llevaron por encima a Aleska Génesis y a Lupillo Rivera. Definitivamente lo hicieron. Muchos de ellos, sobre todo Alana y Geraldine, con argumentos, con dominio de palabras y con la utilización correcta de conceptos que Aleska parece ni siquiera saber pronunciar y o entender. Esos fueron los errores de Aleska. Ahora, ¿por qué no los vimos antes? Eso es lo que mucha gente viene y dice y se queja. ¿De qué por qué? Aleska ya era así. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué estás tratando de cubrir o defender? Blah, blah, blah. No. Hay que recordar que antes de que este doble juego de Aleska se hiciera evidente de cara a, frente a, Rodrigo, Clovis y Ariadna dentro del clóset, antes de eso, dentro de la casa estaban pasando muchísimas cosas como para que el público se detuviese en Aleska. Aleska, para ese momento, no era relevante, no era importante. Sí, claro, había una situación con Clovis, pero ella no era la narrativa constante dentro del reality. Era Ariadna y Lupillo. Era Maripilli y Lupillo. Era Romé y Maripilli. Era Romé, Ariadna y Lupillo. Era Tali y Lupillo. Era Tali, Maripilli. Era Tali, Lupillo y Ariadna. Era Tali y Ariadna. Era Tali y Romé. Era Tali y la divasa y Lupillo. ¿Me entienden? Esos eran los nombres que giraban y de los cuales todo el mundo estaba hablando fuera de la casa. Por eso es que Aleska, aún y cuando pasó lo que pasó con ella y Cristian, no fue relevante más que en ese momento y meses después. Esa es la única y la absoluta verdad. Y esos fueron los errores, a mi parecer, de Aleska Génesis dentro de la casa de los famosos cuatro. Razón por la cual ahora Geraldine Bazán es finalista y está optando por el cuarto o el quinto lugar con Alana Literas. Geraldine Bazán una famosa que entró a este reality no desde el día uno sino meses después. Geraldine Bazán le ganó definitivamente a Aleska Génesis. A Alana Literas y Geraldine Bazán le ganaron a Aleska Génesis. Aleska Génesis. Aleska Génesis. Aleska Génesis. Aleska Génesis.